¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos al video de hoy, video donde veremos 5 plenazos de Ayuntamiento 10, 4 por parte de los chicos de Aquiles, 1 por parte de Clan Salvadoreños en esta guerra, este enfrentamiento de la Liga Hispana de Guerra, cuarta edición, primera división, Aquiles contra Salvadoreños, recordemos que Aquiles es el actual campeón, campeón de la Liga Hispana de Guerra, tercera edición, bueno pues ha sido derrota para el campeón, 81 a 83, con 92.53 de porcentaje para Aquiles, 97.13 de salvadoreños, pero bueno, estamos aquí porque vamos, hoy les traigo un resumen, resumen diferente, vamos a ver únicamente plenos ataques plenos de Ayuntamiento 10 que siguen siendo complicados de hacerse y vamos a comenzar con la aldea número 6, un ataque de Martín Urda, bueno la aldea, el atacante se llama así, no sé quién haya ejecutado, realmente no tengo la lista o no me, no pregunté, es un Quingol, la Lune, comenzando por las 10, por las 9, lanza un Bebé Dragón haciendo limpieza para dirigir esa caminata, dirigir la Reina hacia ese infierno que está en múltiple, atención que hay un infierno en modo múltiple, han decidido atacar esta aldea con caminata de Reina, ese infierno en múltiple no hará nada en contra de la Reina, las sanadoras harán su trabajo, le lanza una rabia para darle potencia a esa Reina, lanzó los rompemuros, rompemuros con rabia, ya saben, esa combinación perfecta para una caminata de Reina o para abrir los muros más fácil, la Reina está enganchando la Ballesta, ya tiró un antiaéreo, va a tirar esa torre infierno, algunos magos por afuera haciendo limpieza, sale Castillo del Clan, sale Valkiria con creo que alguna bruja y Bebé Dragón, le lanza el veneno muy bien, lanza otra rabia para esas sanadoras, lanza los rompemuros un poquito tarde y la Reina se ha salido, vean esa Reina, se sale pero vuelve a entrar, esos esqueletos, esa trampa de esqueletos ha atraído a la Reina y vuelve a entrar porque un objetivo de la Reina, de la caminata era eliminar la Reina enemiga, lo cual lo ha hecho, lanza por afuera el Rey, tanqueando un poco, comienza con el vuelo por las 10, 9, Fly, Lava con paquetes de Globos, lanza alguna arquera por la esquina haciendo limpieza, revienta el primer Lava, aceleración para ese primer, bueno esos dos grupos de Globos, rabia para los Globos que están llegando a ese antiaéreo, va a caer el antiaéreo, la Reina sigue haciendo, bueno está con el muro pero está viva, están las sanadoras ahí reponiendo de la salud, esas dos aceleraciones muy bien lanzadas para la transición de los Globos para que llegaran a esa Torre de Infierno que estaba en modo único, se resetan a cada rato pero hacen bastante daño, bueno tirarían, eliminarían tu Reina si se acerca a ella, acaban de los Globos, nada más resta uno, hay Minions con Lavapops por las 8 haciendo limpieza, el Rey enemigo está entero de salud, muere el último Globo que quedaba pero está la Reina con 3 Esbirros que aún tiene de tropas, no los ha lanzado, los lanza en estos momentos al Ayuntamiento, la Reina elimina esa Torre de Arqueras, nada más resta de defensa, resta un cañón el cual no hay problema, hay defensa, bueno tropas aéreas haciendo labor de limpieza, aparte la Reina tiene casi toda la salud y bonito pleno esa caminata ha estado pero buenísima con esa Reina como se ha regresado, se ha reincorporado a la dirección pensada, vamos a ver los cuatro plenos de los chicos de Aquiles, ahorita veremos el pleno de salvadoreños también por supuesto, y veamos ahora ataque un Globohawk clásico como en Ayuntamiento 9, un Globohawk de Fabián a Toti, trae un Golem nada más, bueno es un Quingold Globohawk, trae sanadoras, lanza por las 10 la Reina, por las 11 lanzó un Bebé Dragón que la sorprendería a algún Tesla, lo elimina pero ha limpiado algunos edificios, lanza por las 10 la Reina, está recibiendo bastante daño, vamos a ver si usa Rabia, aunque ya ha eliminado esa defensa que le estaba disparando, le están disparando dos Ballestas nada más, la Reina está bajando, lanza el Golem justo por las 9 con 3 Magos, sale algún Tesla, lanza el Rey, una Ballesta, un Cañón, una Torre de Arqueras y el Tesla entretenidos con el Golem, tanqueando muy bien, protegiendo los Lanzarrocas que llevan el Castillo del Clan, el Rey se adelanta bien, también para tanquear, sale el Castillo del Clan, las tropas del Castillo del Clan, sale un P.E.K.K.A. con Bebé Dragón, Castillo Peligroso, muy peligroso, pero le lanza un Veneno, retrasa ese, bueno, relentiza ese P.E.K.K.A. que ha sido eliminado, va a caer el Castillo, bueno, el Bebé Dragón, comienza por las 7 ya lanzando los Lanzarrocas, los Montapuercos, perdón, hay Lanzarrocas todavía vivos, Infiernos, había Infiernos en Único, Caminata de Reina, pero Infiernos en Único, cae la primera Infierno, lanzó una Sanación, aún tiene dos, tiene un Veneno, la Reina Enemiga está en salud, viva todavía, ese Infierno había enganchado a la Reina, pero se ha alejado, la ha soltado, la Reina Enemiga se va en contra de los Montapuercos, pero se regresa, lanza otra Sanación, lanza el Veneno, han muerto los Montapuercos, vean que han muerto los Montapuercos, la Reina ya no tiene la habilidad, engancha esa Torre Infierno que está en Único, vamos a ver, carga, pero ha sido eliminada, la Reina se pone con el Muro, tiene una Sanación, un Mago y dos Esbirros en sus tropas, que no las ha usado, restan una Torre de Arqueras, dos Teslas, dos Cañones todavía de Defensa, ha lanzado el Esbirro, tiene el Mago, tiene una Sanación, que vamos a ver a qué horas en dónde la usa, o a qué horas se la lanza a la Reina con las Sanadoras, lanza esa Sanación para reponerle o darle potencia a esa Reina, ha eliminado esa Defensa, está recuperando la salud, haciendo limpieza por afuera el Mago, algún Lanzarroca, dos, tres Esbirros, la Reina llega al primer Tesla, lo elimina, sale alguna trampa de Esqueletos, pero ha sido eliminado, resta nada más un Tesla, llega el Lanzarroca, el Mago y lo eliminan, la Reina también tenía salud y buen Plenito, buen Quingol Gobo Hawk ha hecho este chico. Pasemos a el siguiente ataque, otro ataque, puros atacazos de Ayuntamiento 10, vamos a ver el día de hoy, un Quingolalung nuevamente, cinco Sanadoras en esta ocasión, infiernos en modo múltiple, infiernos en múltiple, siempre digo infiernos, pero es infiernos, torres infernales, Caminata de Reina por las tres, haciendo limpieza con Minions, con Esbirros, ya que hay edificios que no tienen defensa, alguna defensa que dispare al aire cerca, ocupa muy bien los Esbirros para hacer limpieza y dirigir esa Reina hacia la Reina enemiga, hacia ese antiaéreo, alguna torre infierno que puede eliminar por ahí, Rabia para la Reina, estaba perdiendo bastante, bastante salud, Lanzarlo, Rompemuros con Rabia, ya saben, Rompemuros con Rabia, prácticamente Kamikazes, revientan, pero muy bien, abre esa línea de muros, salen algunos esqueletos, le salió la Bruja, a ver, atención acá, porque tiene que ser el veneno contra esa Bruja que salió del castillo del clan, falta que salga el resto, Bebé Dragón, cae esa torre de magos, ha sido enganchada la Reina por la torre infierno, lanza la Rabia, ya no tiene veneno, lo ha usado, activa la habilidad porque salió el Bebé Dragón, algún mago por ahí haciendo limpieza, va a caer esa torre de infierno, cae la torre de infierno, resta, no ha tirado ningún antiaéreo, resta la Reina enemiga, no la ha eliminado aún, lanza otra Rabia, comienza ya con el vuelo por la 1 y las 12, Fly, lava con globos, velocidad, cayó la Reina enemiga, no ha caído ningún antiaéreo, lanza el Rey por las 9, con también la segunda parte del Fly, lava con el resto de globos, aunque se ha guardado 3, llega la Reina, abre el muro, revienta un antiaéreo, aún hay un lava vivo, ya no hay antiaéreos, han caído todos, ya no hay hechizos, revienta ese lava, está una ballesta, está una torre de magos que podría dañar, pero mucho ese grupo de globos, de hecho los está dañando, veamos, la Reina en la caminata sigue, elimina esa torre de arqueras, el Rey haciendo limpieza por la parte de afuera, le ha sobrado un rompemuro, por la parte de las 11, 10, 11, hay minions, con lava pops, haciendo limpieza, de hecho están eliminando al Rey enemigo, que está por ahí entero de vida todavía, le han sobrado globos, buen ataque, atacazo, esa caminata, larga, larga la caminata, porque los anteriores estaban muy centrados, pero ha sido un buen ataque, atacazo con un juego la luna de este chico, vamos al cuarto plenito de los chicos, a la aldea de Verónica, el atacante jefe, un gobojó, gobojó típico, como fuera en ayuntamiento 9, 3 lanzarrocas más que lleva este chico, bueno 4, porque han lanzado 1 por las 12, haciendo limpieza por ahí de esa zona, han lanzado, vean el detalle chicos, vamos a poner atención en este ataque, hay lava en el castillo del clan, desde ahorita se lo anticipo, porque ya vi los ataques, hay lava en el castillo del clan, bueno, lo importante, es no eliminar ese lava, no, bueno, no matarlo, para que no salgan los lava pops, así que lanza la reina suicida, nada más lleva, atención que lleva nada más 4 magos, 2 esbirros, esa reina fue suicida, lanzada para hacer limpieza, para tirar el ayuntamiento, hacer una estrella, pero todo normal aquí, todo controlado, lanza los 2 golem, un rompemuro para activar cualquier bomba, por la 6, 2 rompemuros más, abre, con 3 rompemuros, abres una línea de muros, en el nivel 11, y los golem, se adelantan bien, el rey también ahí, tanqueando, protegiendo los lanzas, del castillo del clan, los 3 lanzas que aún tenía, hay infiernos en modo, múltiple, recordemos, lava en el castillo del clan, los magos murieron, haciendo limpieza, ya no hay tropas, que vayan a eliminar ese, ese lava, le lanza un veneno por ahí, para eliminar ese mago, que sale también del castillo del clan, ya comienza con los montapuercos, por las 5, hacia ese mortero, él lanza otro, por grupos, lo va lanzando en paquetes, por las 3, poco a poco, ahí tiene 2 sanaciones, todavía, y vean, atención con el lava, lleva, hay algún mago por, por las 4, haciendo limpieza, pero alejado del lava, otro por las 2, y el lava, en el castillo del clan, ya lanza una sanación, hacia esos, hacia ese grupo de montapuercos, un veneno para ese, esos esqueletos, lanza la última sanación, hacia esa torre de vagos, hacia esa ballesta, a ese espacio, por si había conjunto de explosivos, y nuevamente, atención con el lava, el lava, vivo, todo, todo el ataque, así va a terminar, hay un minion, que no ha lanzado, para hacer limpieza, le sobraron, no alcanzo a contar, pero 8 o 10 montapuercos, han sobrado, para hacer limpieza, el lava, nuevamente, vamos a poner atención, media, media vida, hay un esbirro, que se ha ido con el lava, mientras el lava, no reviente, no hay ningún problema, los montapuercos, harán limpieza, y es que ese, era el objetivo, del ataque, de la reina suicida, atacazo, sin duda, de jefe, vaya planteamiento, obviamente, este ataque, ya no era fresh, ya sabían que había, en el castillo del clan, por eso, este tipo de ejecución, bueno, vamos a pasar chicos, al ataque, al pleno, de ayuntamiento 10, que han hecho, los chicos de salvadoreños, que han planeado, todos los ayuntamientos 11, ha sido la diferencia, ataque, pleno, así, máximo, aldea, anti 3, con infiernos, clásicas, ahora, después de la actualización, de la última actualización, en único, infernos, en modo único, quingol, con montapuercos, un quingol, más hox, es este, ejército, lanza, la reina, por, por las dos, con las andadoras, bien el detalle, de lanzar 3, 4 montapuercos, no alcanza a contar, cuántos eran, para sacar, provocar el castigo del clan, eliminando esas defensas, listo, llegan un montapuerco, saca el dragón, que es lo que, importa realmente sacar, lanza el veneno, muy bien, dragón, con bruja, la bruja va a ser eliminada, por el veneno, así que, bueno, preocupa ese dragón, lanza rabia, a las andadoras, a la reina, muere el dragón, mueren los esqueletos, muere la bruja, y poco a poco, haciendo la caminata, para llegar, vean esos rompemuros, rompemuros, maravillosos, mega inteligentes, abren justo en la esquina, esperó, esperó, a que la reina bajara, llega la reina, hacia el, hacia la reina enemiga, activa la habilidad, porque había sido enganchada, de esa torre infierno, en modo, único que está, la, torre infierno, se entretiene, con las arqueras, que ha invocado la, la reina, al soltar, la habilidad, comienza por las 6, con los montapuercos, el rey, por ahí haciendo limpieza, sanaciones, la torre infierno cayó, a manos de, de, los montapuercos, resta una, lanzó la última curación, hay un bebé dragón, que lo ocupará, para hacer limpieza, veremos por qué zona, la reina se ha ido, hacia la parte de, en dirección a las 12, hacia esa torre de magos, hacia esa torre, de, bombardera, hay montapuercos, bastantes montapuercos todavía, muy tocados, pero bastantes, va a caer ese, tesla, hay defensas, mueren los montapuercos, están dos nada más, que creo que van a morir, a manos de ese, bueno, digo a manos, con los golpes, de ese cañón, pero la reina, está todavía entera de salud, el bebé haciendo limpieza, por las 9, hay algún montapuercos, que se va a ir, hacia ese, tesla, que no lo alcanza, a eliminar, pero la reina, ha sobrevivido, si la reina, hubiera muerto, con esa torre infernal, esto no hubiera sido pleno, porque la reina, termina la última defensa, ayuda con la limpieza, aunque, creo que el bebé dragón, podría hacerlo, no lo sabemos, pero ha sido, un muy buen ataque, buena ejecución, todo medido, calculado, por parte de Edgar, bueno chicos, espero que el video de hoy, les haya gustado, les guste este tipo de contenido, están viendo, en estos momentos, la descripción, del clan Aquiles, clan chileno, campeón, de la liga hispana de guerra, tercera edición, por ahí mencionan, a clan Bunker, chileno, son familia, las alianzas, igual, dejaré, en la descripción, de este video, el twitter, de clan Aquiles, para los que tengan twitter, y gusten seguirlo, gusten apoyarlos, en esta travesía, también dejaré, el twitter, de la liga hispana, de guerra, para que, estén enterados, de toda la información, todo lo que quieran saber, seguir, apoyar a la liga, al twitter, a la liga, al twitter, oficial, lo estaré dejando, también dejaré, el mío por ahí, para los que aún no, lo sigan, pues bueno, este, muchísimas gracias chicos, felicidades a ambos clanes, fue una guerraza, entre Aquiles y Saladureño, se ha perdido Aquiles, pero, bueno, no pasó nada, así que, like, si el vídeo, les ha gustado, si les gusta, este tipo de contenido chicos, yo creo que, son atacazos, muy buenos, muy buen nivel, de ambos clanes, de todos los clanes, en la liga hispana de guerra, ya saben, es la máxima competencia, fair play, de habla hispana, liga hispana de guerra, así que, like por ello chicos, saluditos para todos, y nos vemos próximamente, y y y y Gracias por ver el video.